Música 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 ¿Pero por qué queda primero? ¡Mira la cara que tiene! ¡Esperto! ¿Esperto en qué? ¿Te han metido la portería? ¿Qué es eso, eh? ¿Qué pasa, oye? Un coche salta, tío No es normal Encima tiene para desplazar ¿Qué? Ha decidido que no ¿Qué quiere empatar? ¿Se va a ir? Creo que va a intentar salvar y es la última ronda, tío También me vais a ver En mi faceta de DJ Mi faceta artística de cantante Música Mi faceta de DJ Mi faceta artística de cantante Música 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 No ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No ¡Ay no! ¡It's win! ¡It's win! ¡Kick! ¡Please! ¡Please! ¡Fuck! ¡Kick that bitch! ¡Kick! Me voy a poner a matar niños y a sacar de maré ¡Aaah! Tiene cara de jugar Rockerly ¡Me c***o de mi! ¡Lo he visto al rato! 4, 3, 2, blastoff Blastoff